Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Rocío y les doy la bienvenida a otro en vivo más de Petco México. El día de hoy vamos a conocer más acerca de un amiguito muy peculiar. Este es el Atelerix albivetrix o erizo africano. Nuestro amiguito es de hábitos nocturnos, tiene origen en África Central y Occidental. Llega a ser muy solitario, tranquilo, le gusta mucho cavar, le gusta mucho nadar y es un amiguito de hábitos, como ya dijimos, quepusculares o nocturnos. Estos llegan a medir aproximadamente entre 15 y 20 centímetros y su peso es aproximadamente de 240 a 400 gramos en las hembras y de 500 a 700 gramos en los machos. Ellos tienen algunos comportamientos muy específicos o particulares de la especie. Alguno de ellos es un método de defensa. El método de defensa de nuestros amiguitos es hacer una esfera de púas. Esto lo logran gracias a que sus púas son muy flexibles, son muy rígidas y gracias a dos músculos que están presentes en su cuerpo. Uno es el músculo panicular y el músculo orbicular. El músculo orbicular le va a ayudar al erizo a tener esa posición de esfera y que pueda quedarse por horas en esa posición. El músculo panicular va a ayudarnos a que las púas queden erectas y en diferentes posiciones. Esto lo van a hacer para que no podamos acercarnos a las partes más sensibles de nuestro erizo. Respecto a su anatomía, ellos cuentan con un dorso completamente lleno de púas y un vientre solamente lleno de pelos. Tienen glándulas sudoríparas y sebáceas en las patitas y van a contar con un panículo adiposo en la parte dosal, por lo cual no se recomienda administrar medicamentos en esa zona y utilizar mejor los de la parte lateral. Otra particularidad en ellos es que entran en una madura sexual a los dos o tres meses de edad. Llegan a tener de uno a siete crías y éstas nacen teniendo un peso aproximado de 10 gramos. Además, nacen ciegos y sin espinas. Curiosamente, a partir de las 24 horas después de nacido, las espinas comienzan a aparecer en nuestros ericitos. También comienzan a abrir los ojos de los 13 a los 16 días de nacidos y se pueden destetar ya a partir de las cuatro semanas o seis semanas de edad. Otra particularidad en ellos es que practican un comportamiento un poco raro que se llama ungimiento. El ungimiento es cuando ellos encuentran o están cerca de algunos objetos nuevos o extraños para ellos y lo que van a hacer es empezar a olfatear, empezar a lamer estos objetos y empiezan a producir una saliva muy espesa y blanquecina en su boca. Lo que van a hacer continuo es, para empezar a reconocer estos nuevos objetos, es empezar a esa misma saliva tan espesa y blanca, colocarla en sus propias púas. Esto lo van a utilizar como algún método de reconocimiento o otras funciones como para protección. Hablando un poco de su alimentación, que es fundamental para que tengamos un erizo sano. Ellos tienen un comportamiento insectívoro. Su alimentación es a base de insectos, pero en vida libre llegan a ser omnívoros. Esto quiere decir que su dieta base va a ser de insectos, pero también le podemos ofrecer otro tipo de alimentos. Lo importante en la dieta de nuestros erizos es ofrecerle un alimento muy rico en proteína, que no tenga menos del 22%, muy rico en fibra, que no tenga menos del 15% de fibra y eso sí es muy importante que esté muy bajo en grasa. Entonces, esto lo vamos a requerir para que nuestros amiguitos no tengan problemas de sobrepeso, que en ellos es muy común. Entonces, además de ofrecerles un alimento específico para mamíferos insectívoros, tenemos que ofrecer insectos, como podemos ofrecer algún alimento vivo, como tenebrios, sofobas, gusanos de cera, grillos. Estos, en específico el gusano de cera y el tenebrio, aportan un gran contenido de grasa, por lo cual es muy importante ofrecer tres a cuatro insectos y no darlos más de tres veces al día. También podemos ofrecer algunas frutas y verduras como premio y esto en mucho menor porcentaje. Así es que si alguno de sus amiguitos no recibe adecuadamente o no quiere al principio comer alguna fruta o verdura, puede ser manzana o pera, no hay que preocuparnos, es un aporte muy pequeño en nuestra dieta. En el caso de algunas personas que escuchamos que ofrecen dietas para gatos, podemos ofrecer una dieta para gatos, pero esta tiene que ser de una muy alta calidad. Normalmente las dietas para, o los alimentos para gatos están hechos específicamente para animales carnívoros y nuestro erizo no es un carnívoro estricto, entonces eso no está adecuado. También la partícula es mucho más grande y la mayoría de alimentos para gatos están altos en grasa, al menos que sea un alimento libre de grasa o light. Entonces nos puede ser propenso a causarnos obesidad de nuestros amiguitos y a la larga problemas hepáticos. Entonces estas dietas las vamos a evitar, vamos a pensar en conseguir el alimento específico de mamífero insectívoro y balancear como lo dijimos con gusanos, con insectos y un poco de frutas y verduras. Otra parte fundamental para nuestros amiguitos y para que tengan una actividad adecuada es el hábitat. ¿Qué hábitat vamos a ofrecer o qué hábitat es el adecuado para nuestros erizos? Vamos a preferir darle un hábitat de paredes lisas como este que es de cristal, ya que el de rejas cuando nuestros erizos son pequeños pueden llegar a escapar o también pueden llegar a quedar atorados y se pueden lastimar. Con un hábitat de esta forma que tiene paredes lisas podemos garantizar una buena casa. También vamos a adicionar con sustrato, el sustrato tiene que ser absorbente y que a él se le facilite la parte en que escava en él, ya que les gusta mucho como lo habíamos mencionado. Tiene que ser de una profundidad de más de tres centímetros. Vamos a adicionar también una casita, unos refugios pueden ser de madera, pueden ser de plástico como lo que tenemos acá, pueden ser de tela, hay muchas variedades de refugios. Lo importante es colocarles uno porque ellos les gusta mucho esconderse. También podemos colocar camitas como esta que está aquí, a ellos también les gusta mucho y debemos mantener una temperatura alrededor de los 24 y 28 grados centígrados. Es importante ofrecerles discos o ruedas para hacer ejercicios como esta. Este es el adecuado, ya que con él evitamos que la postura no forme una curvatura muy prolongada y podamos a la larga o en corto plazo adquirir un problema en la parte de sus columnas. Entonces hay que dejarlo y esto nos va a ayudar también a evitar problemas de sobrepeso en nuestro erizo. Comederos y bebederos que sean pesados para evitar que nos anden regando el alimento o tiren el agua que les proporcionamos. Siempre agua en todo momento y fresca y limpia. Vamos a ofrecer el alimento por el atardecer o en la noche y vamos a retirar el que dejó un día antes. Vamos a colocar alimento fresco y esperar a que él ya en determinado momento salga y empiece a tener actividad. ¿Qué otra cosa? Aquí tenemos más bebederos y comederos, gamitas y los sustratos, ¿no? Diferentes tipos de sustratos. Otra parte importante es la higiene. La higiene de nuestro hábitat la vamos a realizar como limpieza profunda, el cambio de sustrato, limpieza de los cristales una vez por semana utilizando desinfectantes específicos para mascotas y también vamos a retirar todos los días las heces que nuestro erizo haya dejado de la noche anterior. Entonces todos los días hay que retirar esas heces para mantener una higiene adecuada en nuestro hábitat. Hablando en esta parte de la higiene y del manejo de nuestros amiguitos vamos a hablar un poco sobre el baño en ellos. El baño lo podemos realizar solo si es necesario. Si ya se ensució de popó sus espinas, si ya lo requiere, entonces lo vamos a realizar. Es recomendable realizar este aseo por lo menos, bueno, como mínimo dos o tres, una vez cada dos o tres meses. No hay que hacerlo muy seguido porque podemos causar problemas dermatológicos, resequedad, prurito en nuestra, en la piel de nuestros erizos. Entonces lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Como lo habíamos mencionado, les gusta mucho nadar. A veces en un inicio puede ser un poquito, pueden ser un poquito tímidos y les cueste trabajo, pero en realidad les gusta mucho. Nos vamos a ayudar con una tina o una bandeja un poco profunda y vamos a colocar agua tibia. El agua tibia para ayudar a que suavice y reblandezca un poquito la piel. Vamos a utilizar shampoos de avena o shampoos hipoalergénicos o neutros, ¿no? Con la ayuda de un cepillito podemos utilizar un cepillito como de dientes y tallar entre las púas. Vamos a tallar y vamos a enjuagar con el agua también que tengamos ya preparada tibia. Inmediatamente lo vamos a secar con ayuda de una toalla para evitar que se quede húmedo. Con esto vamos a protegerlo de algún tipo de enfermedad, ya sea dermatológica o de hongos específicamente. Hay que secarlo rápido y hay que asegurarnos de que el momento del baño esté libre de corrientes de aire. Aprovechando, vamos a hacer, si lo necesita, el recorte de sus uñitas y si es que no se las desgasta durante, cuando está haciendo su juego, lo que sea, vamos a cortarle las uñas con ayuda de unas tijeritas de pequeño mamífero, ¿no? Otra parte importante es cómo saber si nuestro amiguito está teniendo una muda, una pérdida de púas normal. Esto lo podemos distinguir muy fácilmente. Antes del año de edad, nuestros erizos llegan a tener una muda de púas que es muy normal y se llega a dar en varias fases. La primera va a ser aproximadamente al mes y medio de edad, del mes al mes y medio. Va a dejar las púas del nido y va a tener púas más firmes. A los dos meses, dos meses y medio, va a presentar su segunda muda. A los tres meses va a tener una muda que es muy importante, ya que en esta muda de púas podemos ya identificar el color definitivo que va a tener nuestro erizo. Una cuarta muda de púas la va a tener alrededor de los tres a los cinco meses de edad y en algunos erizos se llega a mostrar una quinta muda de púas. En algunos erizos se llega a percibir y en otros no, ya que la cantidad de púas que desprenden es muy escasa, ¿no? Y lo llegamos a ver en muy pocos erizos. A partir del año, estos ya deben de tener las púas que ya de adulto y el color bien definido. Después va a tener algún desprendimiento esporádico de púas, pero estas no deben de ser en una cantidad promedio de 15 púas y con lo que tarda en la muda, digamos, va a estar desprendiendo cada vez menos. Debe de ser 10, 12, hasta que no veamos ninguna de las púas, ya sea en el hábitat o cuando lo cargamos. No debe de durar más de 15 días este proceso de muda de púas y aproximadamente dura como mínimo cuatro días. Entonces son, digamos, signos en los que vamos a estar notando si la muda es adecuada o no. También podemos ver las púas y estas deben de estar completas, deben de estar firmes y presentar el folículo que está justo en la punta, ¿no? Para saber que es una muda sana y es una púa que se desprendió normalmente. Si notamos que ya duró más de dos, tres semanas desprendiendo púas, que estas están incompletas, que no presentan folículos, que ya tiene varias zonas, digamos, sin púas nuestro orizo, entonces es momento de preocuparnos un poquito y llevarlo con el médico veterinario especialista para que él nos diga si está afectando algún otro tipo de proceso que no sea una muda, ¿no? Como a hongos, ácaros, algunas deficiencias nutricionales, etcétera. Ya él nos tendría que decir qué es lo que tiene nuestro orizo. Otra parte, digamos, que es muy importante y por lo que a veces la gente no se anima a tener un erizo es el manejo. El manejo sí nos da mucho miedo, digamos, a muchas personas porque el método de defensa que utilizan de hacer una esfera de púas lo hacen exclusivamente para, pues, ahuyentar a sus depredadores o lastimar, ¿no? Entonces, hasta el erizo más noble o el erizo más tranquilo lo va a hacer porque, pues, está aprendiendo a reconocer y está defendiéndose de algo nuevo para él. Lo que se recomienda es manipularlo. Entre más jóvenes sean los erizos, cuando llegan a casa, mejor, porque los vamos a empezar a adaptar más. Normalmente hay que tomarlos y al principio pueden dar algunos saltos, hacen su esfera, como aquí lo vemos, y lo ideal es mantenerlos así. Vamos a poder notar que empiezan a sacar la cabecita, la carita y es cuando ellos ya empiezan a tener un poquito más de confianza. Ellos, en específico, tienen una peculiaridad y es una conducta muy especial en ellos que se llama ungimiento. Cuando ellos se sienten seguros, lo que van a hacer es empezar a olfatear cuando encuentran nuevos objetos o nuevas personas y texturas, olfatear, lamer y a veces nos vamos a llevar unas pocas o unas cuantas mordidas. Esto es normal, es completamente normal y es para que nuestro erizo tenga la confianza y nos está empezando a reconocer. En un inicio, si ustedes tienen un poquito de desconfianza y sienten que los va a lastimar su amiguito, se puede utilizar guantes, algunos guantes que nos dejen manipularlo adecuadamente y sin problema lo vamos a empezar a acostumbrar a nosotros. Si usamos guantes, en el menor tiempo posible hay que retirarlos y dejar que nos olfatee. Es indispensable para que nos empiece a reconocer y se acostumbre a nuestro manejo. Después, nuestro amiguito ya nos va a reconocer, va a saber nuestro olor y sin ningún problema va a reconocernos y ya no nos va a querer lastimar. En realidad, las púas sí llegan a picar un poco, pero el dolor no es muy grande, entonces nos podemos acostumbrar fácilmente y ellos son muy tranquilos, son muy muy lindos, son muy buenos amiguitos. Bueno, vamos a empezar a leer algunas preguntas que nos están llegando en este momento y continuamos. Rafa nos pregunta, ¿cuál es la mejor dieta para mi erizo? Bueno, igual, como lo habíamos comentado, la mejor dieta es una dieta que esté rica en proteínas, rica en fibra y muy baja en grasa, platicando sobre la obesidad que puede causar o que puede predisponer nuestros erizos. Hay que balancearla muy bien, ofreciéndole además alimentos como insectos, tenebrios, sofobas, gusanos de cera, grillos y ofrecer en muy poca cantidad frutas y verduras. Esto lo podemos ofrecer sin ningún problema y vamos a ofrecerle una dieta mejor balanceada. Esto, bueno, aunado del alimento específico para mamífero insectívoro, ¿no? Bueno, Saúl nos pregunta, ¿los erizos se vacunan? Los erizos no se vacunan, no hay una vacuna ahorita que se esté utilizando para ellos, pero la medicina preventiva que les vamos a ofrecer va a ser una desparasitación cada seis meses y en ese momento que lo llevemos a desparasitar hay que ofrecer una revisión completa. Bueno, Rafa nos pregunta, ¿cuál es la mejor dieta para mi erizo? Igual, como lo habíamos mencionado, la dieta es importante que sea alta en proteínas, alta en fibra y muy baja en grasa, ¿no? Podemos, también tiene que contener minerales como hierro, magnesio, calcio y vamos a adicionar también insectos como tenebrios, sofobas, grillos, gusanos de cera y algunas frutas y verduras como manzana, pera, alguna variedad, esto en una proporción muchísimo más pequeña. Saúl nos pregunta, ¿los erizos se vacunan? Bueno, los erizos no se vacunan, como tal no hay una vacuna para ellos, pero les vamos a proporcionar una desparasitación cada seis meses como medicina preventiva. Es importante que acudan con el médico de tener especialista para que igual le haga un chequeo cada vez que acuda a consulta. Jorge nos pregunta, mi erizo es muy agresivo, ¿cómo puedo manipularlo? Bueno, en este caso, algunas veces llegamos a confundir un poco la agresividad con su método de defensa, en realidad. Ellos están igual también un poco asustados, por eso es que hacen esa esfera con las púas muy erectas, ¿no? Entonces, de hecho, llegan a presentar, llegan cuando hacen la esfera con su cuerpo, también llegan a presentar algunos sonidos, pueden bufar, pueden hacer un silbidito y también hacer algunos saltos. Esto es normal y nos están poniendo en alerta, ¿no? Él está nervioso, él está asustado, pero también nos está diciendo que nos alejemos. Entonces, no es tanto agresividad, de hecho, una vez que se acostumbran y una vez que los empezamos a manipular, ellos son muy tranquilos, no son nada agresivos. Efraín nos pregunta si puede bañar a su erizo. Sí, igual como lo habíamos comentado en el vídeo, los erizos se pueden bañar, tiene que ser con agua tibia, utilizando un shampoo o un jabón de neutro o con avena que nos va a ayudar a darle un poquito de suavidad y evitar la sequedad en la piel. Importante estar libre de corrientes de aire y secarlo para evitar problemas dermatológicos. ¿Qué otra pregunta? Mari, ¿puedo tener más de un erizo juntos? Bueno, no pueden, lo recomendable es tener solamente un erizo por hábitat, ya que como lo habíamos mencionado, son muy solitarios y son tranquilos, ellos no tienen problemas al estar solos en el hábitat. Al momento, si queremos tener una pareja, la podemos tener, pero tenemos que tener contemplado que tener otro hábitat, otro hábitat para tenerlo, ya sea en el momento en que se reproduzcan, hay que retirar al macho porque en ellos es muy común que lleguen a presentar canibalismo, las hembras o al verse estresadas o el macho al estar ahí se llegan a comer a las crías, entonces hay que retirarlos días antes, dejarlo en otro hábitat y manipular en ese momento lo menos que se pueda a nuestra eriza y a las crías. Entonces, lo recomendable es tenerlos individual y por qué no sabemos si pueden llegar a tener alguna pelea. ¿Puedo adquirir un erizo en Petco? Si en Petco tenemos a los erizos ya aquí como habitantes, entonces es un amiguito, les digo, muy tranquilo que lo podemos encontrar y lo podemos adoptar como una muy buena mascota. Igual, si acuerdas de alguna tienda Petco, nuestros chicos especialistas te van a dar toda una explicación adecuada para el mantenimiento de estos amiguitos, no dudes en acercarte a las tiendas. Bueno, se nos está acabando el tiempo, les agradezco mucho, los invito a entrar a petco.com.mx, a nuestra página o a llamar al 832-PETCO. También no olviden descargar la aplicación de Petco México y por favor, síganos dejando sus dudas, sus comentarios, lo que ustedes gusten, fotos de sus erizos, no sé, en sus comentarios, por favor, y se los vamos a estar respondiendo a lo largo de este día. Muchas gracias y nos vemos pronto.